¿Qué es el Día del Libro y cuándo se celebra? El Día Internacional del Libro, también llamado Día del Libro o Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, es una conmemoración que se celebra cada 23 de abril. ¿Quién promueve esta celebración? Esta celebración es promovida por la UNESCO. La UNESCO es el Acrónimo de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por tanto, es la ONU, a través de la UNESCO, que promueve esta celebración. Esta organización selecciona cada año una capital mundial del libro y promueve celebraciones por todo el mundo. Es una excelente medida ya que incita al gusto por la lectura a 100 vitales para aprender y tener más cultura. Se apoya la igualdad del conocimiento, la creatividad, el aprendizaje, etc. Y la alfabetización, porque lamentablemente hay regiones del mundo en las que las tasas de alfabetización no son muy elevadas. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Libro el 23 de abril? La fecha del 23 de abril es simbólica. Oficialmente es la fecha del fallecimiento de dos de los mayores escritores de la historia de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Coincide con el fallecimiento de otros escritores, como el escritor español Inca Garcilaso de la Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!